Mucha gente, como agentes de bienes raíces, no se valoran a ellos mismos. La persona que no entiende dónde está durante la negociación es la persona que está más débil. Los agentes tienen un trabajo muy importante en toda la sociedad y es fundamental que ellos se den cuenta del trabajo tan efectivo que hacen. Porque esto no es tan simple. Lo que tenemos que saber trabajar es con el sí y con el no. El sí tiene valor, pero el no también tiene mucho valor. El no te da la posibilidad de entender las objeciones, de entender qué es lo que no está viendo. Pero yo te pido que vos pienses desde el otro punto de vista, del propietario. Para el propietario siempre es mucho más fácil decir que no a lo que ellos quieren y seguir avanzando que decir que sí, tener que explicar o quedar comprometido. Entonces, deja que diga que no. No seas adicto al sí. El no tiene mucha fuerza. Tenemos que investigar. Y el no te va a permitir saber los distintos puntos. Eso es un tema. El otro tema es que hay muchos agentes. Muchos agentes y muchas veces se sienten mal cuando los eligen. Y tratan de aparentar, de no verse vulnerables, de no verse nada. ¿Por qué? Porque están con miedo de que les digan, no, 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 en realidad quiero buscar a otro, quiero esto, lo otro. La cosa está en que vos tenés que, al contrario, tenés que decir, che, bueno, te agradezco mucho. ¿Y cierto? Hay muchos agentes. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Cierto? ¿Qué te ha hecho que me elijas a mí? Y conocer, saber de manera clara y simple de que hay una prueba de que vos sos bueno. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que buscar el arsenal de preguntas. ¿Cierto? Y hablando de preguntas, que hay más de 100 preguntas que te van a ayudar a ordenarte, a coordinar, a negociar con esta persona. Y estamos siempre negociando bajo este dilema, la empática historia persuasiva. Con la persona que estás, con tu cliente, vos tenés que tratar de entender no solo la necesidad que él tiene, pero también su problema. Y el problema te va a dar el dolor que ellos quieren solucionar. Eso es uno de los primeros puntos como agente que estamos negociando con nuestros clientes. Tenemos que entenderlo para que esa relación principal de ella sea exacta, sea buena, sea valorada y podamos crecer. Y el tercer punto es, valorate tu tiempo y valorá lo que estás aportando, la capacidad que estás trayendo a la mesa. El hecho de que conozcas muchas casas, el hecho de que conozcas departamentos, el hecho de que conozcas esas propiedades, da valor. Da valor a la otra puerta. El hecho de que ellos no tengan que ir a mostrar, que ellos no tengan que ir a esto, eso da mucho valor. Y eso es lo que tenemos que hacer, el tiempo vale. Y eso es lo que tenemos que estar, que vos estás dispuesto a hacer ese trabajo. Y mientras más tú subestimes, más te van a subestimar los otros. Pero mientras más le muestres, este es el valor que yo traigo. Yo traigo un valor acá porque yo voy a mostrarlo, yo me voy a hacer cargo, yo voy a escuchar a esos raros, voy a atender las preguntas, voy a atender los textos, voy a atender esto y lo otro. Eso tiene mucho valor y tenés que aprender a ponerlo en la mesa, explicar eso. Voy a dirigir cuando haya alguien que realmente es interesado, que tiene los fondos, que está buscando la casa, que es un candidato. Bueno, entonces ahí sí te voy a molestar para que lo conozcas o para que leas la oferta que ellos nos están poniendo. Estos tres puntos son clave para nuestra gente de bienes raíces. Muchas veces la gente viene a raíces porque es una profesión que vos tenés la licencia a través de unos meses de estudio, por lo menos acá en Estados Unidos. No se valoran la importancia que tiene la profesión tan elevada que tiene, ¿no es cierto? De ese activo, el activo más importante de todas las familias, ellos son los responsables de venda. O ese activo, el activo más importante de todos los negocios, de todas las empresas, ese edificio, ellos son responsables de venda. Por eso yo te invito a que veas esto de tu perspectiva, a que te des cuenta que, ¿no es cierto? Supera el sí, yo te encararía, supera el no. Busca y se no, busca y trabaja con eso. Identifica esa parte. Trabaja de forma tal de que puedas entender la empática historia persuasiva. Puedas entender que todo es una historia en la vida y tenemos que llevar a nuestra gente. Yo quiero que utilices esta estrategia. Que esta estrategia la utilices porque te va a servir. Esta cosa la utilizan todos y sirve muchísimo. Es muy fácil de usar. Y fundamentalmente siempre, pero siempre, siempre prepárate. Y en la preparación quiero hacer una distinción. Está en el libro, pero lo podés bajar acá mismo, a esta hoja. Quiero hacer la distinción de que, para mucha gente, la preparación es tener una idea clara de lo que ellos quieren. Eso está lejos de la verdad. Si bien parece más acertado, parece que estás en un buen camino. No señor. La preparación significa, como te muestro acá, entender lo que quieres lograr. La importancia de lo que quieres lograr. Mis objetivos principales, mis objetivos secundarios. Lo que debo lograr en base a lo que yo quiero lograr. Porque esto, debo hacerlo, pero esto me gustaría, sería bueno esto. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo identifico el problema? Quiero identificarlo. ¿Qué va a pasar después? ¿Tengo un futuro con otra parte? Todos estos tipos de preguntas te van a hacer cuestionar. Y te van a hacer entender a fondo esta negociación. Si quieres tener poder en una negociación, no solo preparar tu VATNA. Que puedes buscar los videos de VATNA. No solo preparar, establecer cuáles son esas alternativas. Pero también tenés que ser estratégico en la parte de cómo estás encarando la negociación. Muchas veces tenés la mejor oferta, tenés la mejor actitud, tenés el mejor servicio. Tenés todo muy bueno, pero no supiste cómo armar la negociación. Y eso se paga caro. Uno dice, bueno, eso es muy difícil. No, no es difícil. Es fácil cuando uno tiene una buena estructura. Cuando uno sabe lo que está haciendo. Y ahí está la diferencia. La gran diferencia de ser un novato o ser un buen negociador es tener una estructura. Tener una estructura que te ayude a negociar. Que te ayude a saber para que durante la negociación tengas claramente hacia dónde vas. ¿Por qué hablamos siempre primero de buscar cuál es la necesidad de la contraparte? ¿Por qué siempre hablamos de entender el problema? Hablamos de entender para ser entendido. Escuchar para ser escuchado. Esto es un secreto de todo buen negociado. Y por eso te invito a que no te olvides de esto. Y lo busques acá. Nunca temas negociar. Buscarlo en mi libro. Vas a comprender que esto es infalible. Más de 7000 ejecutivos lo están usando todo el tiempo. Y recibimos feedback todo el tiempo. Entonces, cuando uno... Muchas veces el método de Harvard habla. No, definir los intereses. Definir los objetivos. Sí, todo eso es fundamental. Pero yo puedo definir un problema que vos tenés. Intereses que vos tenés. Pero tenés esos intereses. Pero no tenés el problema todavía. Todavía no, no querés resolver eso. Pero si yo descubro un problema que vos tenés. Y te lo explico. O descubro un problema. Escucha esto. O descubro un problema que todavía vos no te has dado cuenta. Ajá. Un problema. Ahí vas a estar interesado en lo que yo tengo para decir. Entonces, no te olvides. Descubrir esto. Utilizar la empatía. Imprimí esta hoja. Imprimila. Imprimila. Tenerla ahí. Tenerla presente. Tenerla en tu pantalla. En la computadora. En tu laptop. ¿Para qué? Para que vos puedas agarrar y decir. Comprender. Primero tengo que comprender. Si por algún motivo acá en mi propuesta me dicen. No, estás loco. Que hay que. Yo vuelvo. Vuelvo. Ok. Si yo hice una propuesta y no estuvo bien. Es porque no entendí bien el dolor de ellos. No entendí bien el problema de ellos. No entendí la necesidad. Hay algo acá. Entonces vuelvo acá y empiezo de nuevo. Y vuelvo acá en la propuesta. En la propuesta dicen. Bueno, a ver. ¿Qué sé yo? Pero cuando pido para llegar a cabo. Para llevar a cabo esa propuesta. No. Entonces vuelvo a la propuesta. Vuelvo acá. Siempre pasa. Esto es un camino de dos vías. Y acá están los secretos. En la propuesta. En pedir. En resultado. Todo lo comparamos. Mucha gente. Mucha gente no sabe cómo mostrar los resultados. Los resultados tuyos van a ser esto. Van a ser lo otro. Tenemos que ser muy buenos en mostrar los resultados. Porque eso me va a tener una ventaja competitiva. Y si vamos a comparar. Yo quiero que vos compares con algo que me sirve a mí. Entonces ahí es donde yo inteligentemente voy a traer. ¿Hacia qué tenés que comparar? ¿Con qué quiero que me compares? ¿Con qué esto? ¿Con otro? Entonces después te vas a dar cuenta. Ah, ok. Perfecto. Entonces ahí está. El resultado de la comparación. El no arreglo de los miedos. El no arreglo del paso 6. Trabajá. Cuando te estás preparando. ¿Y cuáles van a ser esos no arreglos? ¿Cuáles son esos no miedos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Porque siempre están ahí. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que tener cuidado que el no arreglo de esos miedos nos pueden perjudicar a nosotros. El secreto está en este libro. Nunca te más negociar. Y yo te muestro cómo vas a utilizar tus miedos y los miedos del otro a tu favor. Y se puede. Y lo hacemos una y otra vez. Pero no se puede hacer en la mesa. Se hace cuando uno se prepara. Se hace cuando uno ya establece lo que está por venir y cómo va a pasar. Entonces ahí trabajamos para generar esa fortaleza. Generar la fortaleza de, bueno, resultado el no arreglo. Y de ahí que vamos. El punto 7. Escribir la victoria. ¿De quién es la victoria? Del otro. No la tuya. Cada vez que nosotros hacemos una buena escritura de la victoria del otro. Y la sabemos decir. Y nos tomamos el tiempo de implementar eso. Tenemos mejor implementación. ¿Por qué? Y porque esa persona va y comenta lo que está logrando. Lo que está ganando. Y entonces el otro se siente más atraído. Se siente mejor. Más cómodo en dar. En hacer esto. Entonces nunca te olvides. Uno de los puntos fundamentales de toda negociación es poder agarrar y poder dar eso. Ayudar a la otra persona que tenga eso. A que construya. Que construya la confianza en lo que está logrando. Eso. Si la persona confía en lo que está logrando. Vos lo ayudás y le das motivos por los cuales él dice. Bárbaro. Estoy logrando eso. La implementación es mejor. Y van a cerrar. Y van a estar mucho más contentos. Eso es lo que tratamos de buscar. Siempre. 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 No te olvides. Acá en el Instituto de Negociación te vamos a recomendar y te vamos a decir. Preparate. Acá tenés esta hoja. La podés bajar acá mismo. Son 10 preguntas fundamentales para toda preparación. Porque cuando vos querés obtener algo. Es muy tarde para aprender a negociar.